Hola a todos bienvenidos al canal de administración te traigo este vídeo tutorial de cómo descargar la iso de la build de windows 11 22100 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse denle like comenten en la campanita para que reciban todas las notificaciones si ustedes ya instalaron o todavía están descargando e instalando lo que es esta nueva compilación pero no quieren esperar a actualizar o si es la primera vez que lo hacen y no se quieren registrar el programa insider y así entonces pueden descargar lo que es la iso de lo que es la windows 11 insider preview 22 mil puntos 100 y bueno aquí les voy a dejar la página que es www.updu.net donde pueden bajar las iso desde los servidores de windows update entonces aquí les muestra lo que la windows 11 22 mil puntos 100 también les muestra lo que la 21 h 2 y les muestra la 24 y varias versiones por ejemplo la de windows server 20 h 2 y 1809 y ahí están entonces aquí también les muestra estas como ven entonces pues bueno vamos a bajar la que queramos por ejemplo en esta ocasión voy a bajar la de x64 que es para md entonces ya aquí ustedes seleccionan el idioma luego le ponen siguiente ustedes seleccionan la audición que quieren si la home o la pro ya luego le ponen siguiente aquí ustedes le pueden descargar y convertir iso pero deshabilitan esta opción y le ponen crear paquete de descarga pero si quieren descargar más ediciones aquí le ponen descargar agregar ediciones adicionales y convertir a iso luego aquí les va a salir esta opción donde si quieren seleccionar todas para que les aparezcan más ediciones lo pueden hacer tú ya nada más deberán en crear paquete de descarga y como ven se les empieza a descargar como vemos aquí ya tengo descargada entonces lo que hacemos es que la vamos a extraer y ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a ejecutar este script nos pide los permisos como administrador y como vemos aquí ya está empezando a descargar eso se va a tardar dependiendo de su velocidad de internal y todo esto entonces bueno yo aquí ya voy a pulsar este vídeo en lo que está en lo que los descarga en un momento regresamos y esto aquí como vemos ya terminó de crear la imagen hizo entonces nada más le ponemos cero para que cierre y aquí ya nos aparece la iso ok entonces ya ustedes pues crean la usb boteable y la instalan ya sea en su máquina física en otra partición en otro equipo o la utilizan para instalarla de manera virtual entonces ya si ustedes quieren utilizarla para instalarla sin el tpm igual esto también lo podemos ver en otro vídeo que tengo pendiente instalarlo en otra máquina donde tengo windows 7 y lo podemos actualizar y podemos modificar esta parte del tpm para que vean que funciona y bueno antes de terminar el vídeo quisiera invitarlos al grupo de windows 11 donde ustedes pueden compartir información o pueden preguntar sobre ciertas cosas entonces este grupo es especialmente para que ustedes publiquen y compartan y busquen algunas soluciones al respecto sobre problemas de windows 11 que ya saben windows 11 todavía está de manera insider no es oficial y todavía puede traer errores entonces pues por eso es recomendable instalarlo en otra partición de manera virtual pero no como un sistema principal porque pues luego muchos no les gusta y se regresan al windows 10 pues los invito para que se unan ok y pues no olviden suscribirse en el like comenten el clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos en la próxima está en el canal Dani hasta luego bye